Bueno, ya voté, para evitarme la cola del martes, pero estoy muy confundido, porque resulta que soy independiente, pero no voté por el candidato independiente al Senado, porque me parece que el que no es independiente de verdad es él, un republicano que cuando vio que perdía las internas dijo, oh vi la luz de la independencia, por revelación divina, por favor. Luego, mi confusión aumenta, porque no soy demócrata, pero voté por la candidata demócrata a la gobernación, porque me parece el colmo de los colmos que en la capital del fraude al Medicare, elevemos a la gobernación a un hombre señalado por dirigir la empresa que supuestamente ha cometido el fraude más grande de la historia del país, y se le señala por haber pagado la multa más voluminosa que jamás se haya conocido. Un modo, dicen algunos, con cierta razón, de evadir la justicia. Pero mis contradicciones siguen, no soy para nada republicano, pero para congresista federal, con el tema de Cuba de por medio, voté por el candidato republicano, y esto no tengo ni que explicarlo. Lo que sí tengo que explicar es por qué me dieron deseos de dejar en blanco todas las enmiendas. Primero porque no las entiendo, no entiendo todas sus repercusiones, porque me parece que se está abusando de ese recurso extraordinario, y se nos está obligando a decidir temas complejos a través de preguntas demasiado simples, o confusas, o tramposas. Aunque hay que tener cuidado, porque a veces es marcar no, quiere decir sí, que hasta ese truco nos hacen. Pensándolo bien, ustedes no me hagan caso, que estos políticos han logrado confundirme de tal manera, que ya yo no sé si estoy con los indios o con los cowboys.